Me mudaré a la luna En donde las noches son eternas En donde sin importar en que fase se encuentre Siempre estaré ahí Dile a la luna que yo siempre te amé Dile a la luna que yo siempre te cuide Dile a la luna cuantas noches contigo pasé Dile a la luna que mi corazón yo te entregue Dile a la luna que yo siempre te amé Dile a la luna que yo siempre te cuide Dile a la luna cuantas noches contigo pasé Dile a la luna que mi corazón yo te entregue Dile a la luna que yo siempre te amé Dile a la luna que yo siempre te cuide Dile a la luna cuantas noches contigo pasé Dile a la luna que mi corazón yo te entregué Dile a la luna que yo siempre te amé Dile a la luna que yo siempre te cuide Dile a la luna cuantas noches contigo pasé Dile a la luna que mi corazón yo te entregué Andaba y cuéntale a la luna cuanto es que te amé Andaba y cuéntale, dile que siempre te quise Yo siempre te cuité, para ti siempre estuve Y a ti no te importó nada de lo que te di Poco a poco se nos fue marchitando este amor Como las rosas decayendo se van los pétalos Así que vayámonos olvidando De tanto sentimiento que ya no estamos encontrando Esta relación ya no va funcionando Así que lo mejor es seguirlo olvidando Solo quisiera regresar al pasado Para recuperar todo lo perdido Pero parece que no va a funcionar nada de eso A veces el sentimiento que le pongo no es suficiente para ti Siempre quise estar ahí pero no fue así Hoy sigo aquí solo casi muriendo A veces creo que ni siquiera te entiendo Mis sentimientos solo se van revolviendo Pero a pesar de eso te sigo queriendo Así que cuéntale a la luna cuántas que te amé Cuéntale, ándate y dile Que yo di todo por ti Que siempre estaba ahí cuando tú me llamabas a mí Dile a la luna que yo siempre te amé Dile a la luna que yo siempre te cuide Dile a la luna cuántas noches contigo pasé Dile a la luna que mi corazón yo te entregué Dile a la luna que yo siempre te amé Dile a la luna que yo siempre te cuide Dile a la luna cuántas noches contigo pasé Dile a la luna que mi corazón yo te entregué Parece que se te olvidó Parece que se te olvidó Todas las noches que conmigo habías pasado Parece que no importó Todo el tiempo que siempre te había cuidado yo Parece que se acabó Una relación más que ya se jodió Hoy solo me la pasó Volando con mi weed para olvidarme de ti Sigo aquí pensándolo Cómo es que todo esto poco a poco ya se terminó Fue una relación y un camino Que se terminó dividiendo y yo Había pensado demasiado en lo que había pasado Y tú dime qué es lo que nos había dejado Los sentimientos poco a poco que se habían acabado Ya nada de esto nos había importado